Me hablaron una vez para hacer un canje en una pizzería y le digo, bueno dale, y fui con una amiga, le digo, mirá voy, dice, mirá amigo, antes de que comás vamos a hacer unos videos, allá, allá me hizo hacer unos videos, que se, comimos y después posteamos eso, y fue como recopado al video, y me dice, nunca, yo pensé que ibas a subir unas fotos, nada más, y le digo, es que, no sé hacerlo, mi amiga me dijo que lo haga así, y nunca más, me dio vergüenza después, no sé hacer canje. No, bueno, pero vos sos alguien conocido, entonces la gente se busca esas cosas. Bueno, bueno, pero igual, igual, no sé hacerlo, tampoco me he preocupado por aprender, porque siento que cada laburo cuesta un montón por sí solo, y bueno, y también por ahí, me da un poquito de recelo, pero mis amigos me dicen, che, andá y hacé el canje. Sí, también. De trabajo, porque es como un truete, o sea, vos beneficias al otro con tu imagen y el otro se beneficia también con su producto, o sea, es una ayuda, yo lo veo así. Pero hay que ser bonito. No, no, no solo, no todos tenemos esa dicha. No hay eso, no hay eso. No hay que tener llegada. De uno, eso lo tenés. Tenés que tener empatía, talento, y depende obviamente del servicio que la otra persona quiera, en este caso vos qué los podés brindar. Tener un servicio importante vos hacia la comunidad. Sí, sí, bueno, hablando de todo eso, quiero hacer hincapié primero, saludar a los chicos del Club Ciudadavia que me están viendo, me dicen mandarnos saludos. Bueno, muy bien. Un saludo grande a los chicos que me puso muy contento, porque yo por ahí sé ir a ver los partidos, porque ahí jugaba un amigo, Gabriel Ochoa, y Vito es fanático de él. Bueno, entonces sabemos ir a ver los partidos y desde que le propuse esta inquietud que tenía de hacer el evento el sábado y vamos, me dice de una. Vero, que es como la directora del club, me dice, sí, André, encaramos de una, si es para eso. Y también para ustedes, porque lo hacemos en conjunto. De una, André, bueno, estoy chochísimo con eso y le mando un saludo grande a todos los chicos de la sede del Club Ciudadavia y a la gente de Ciudadavia, la bebida que me apoya, que está, que ahora sabe que vivo ahí, que soy vecino. Recién se enteran que el señor Andrés Canto es Rivadavense, gente. Pero bueno, estoy contento porque hemos tenido buenas respuestas, que por ahí uno está como temeroso a ver qué le dicen. Y no, hemos tenido buenas respuestas, también la municipalidad de Ciudadavia, con Sergio, que me brindó la mano derecha desde el principio. Buenísimo, me siento de verdad bastante contento y muy acompañado por todo esto, por todos estos cambios, porque han sido muchos cambios y, pero, en mi persona, personalmente, han sido bastante lindos y creo que vamos a empezar el año allá. Eso te iba a decir, vas a cerrar el año con un montón de eventos, de shows, y vas a abrir el año con un evento que es muy grande. Estamos, sí, 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 estamos contentos porque vienen ahora, ahora, ya no queda nada de, de, yo no sé si no me da algo, no sé. No, por favor, porque tenés que trabajar. No, no, no. No, la verdad que, para el que no sabe, ser artista es una de las carreras más pasionales, más divertidas, más sensibles. Te la pasás más tiempo llorando que sonriendo, porque la vida está hecha más en base al dolor, a esa cosa de todo el proceso para llegar, es como muy doloroso y, pero bueno, los invito a que experimenten eso porque es necesario pasar por eso para darle mucho más valor y que se fortalezca mucho más la parte artística y la parte humana del artista. Ahora, el 15, este viernes, estamos sellando lo que es la Noche de Gales de la Policía de San Juan con la banda de música de la Policía. Estamos muy contentos porque va a ser para toda la Policía de San Juan. Soy perteneciente de la misma, muy contento, muy orgulloso de todo el apoyo que me han brindado hace mucho tiempo. Vos, en realidad, le hiciste famosa a la banda de la Policía. Igual lo voy a hincapié porque me han apoyado muchísimo y en estos cambios se han ido muchos amigos y han llegado muchos amigos también. Cerrando eso, luego de la Gala de la Policía nos vamos a lo que es la Fiesta Nacional de Santa Lucía. Contento también nuevamente por ser convocado. Creo que hicimos un buen trabajo el año pasado y venimos llamándola también para poder permanecer en estos eventos de gran envergadura donde va todo San Juan prácticamente. Sí, es que la verdad que sí. Aparte, Santa Lucía es hermoso. Siempre lo digo, yo hubiera sido mi lugar en el mundo para vivir. Pero bueno, por ahí la situación es... Bueno, pero estás en otro departamento que también hoy tiene mucho auge en San Juan, ¿no? Elegimos, elegimos. Estás ahí entre los dos. Que hoy en día nuestros grandes ya designados son de esos dos departamentos. Sí, sí, tal cual. Enhorabuena. Está bueno, está bueno. Vamos a estar tocando a las 00 horas. ¿Han rí así clavadito? Clavadito. O sea, la gente va a tener que irte... Igual esto, tiene que ir temprano, ¿cierto? Tiene que ir temprano porque los lugares se llenan. Y las sillas ya están acomodadas. El año pasado fue fabuloso. Bueno, tuvimos que llegar mucho tiempo antes porque no podíamos pasar por ningún lado. Sí, no se puede caminar. Cortan las calles. Cortan. Cortan las calles, la policía. No, Andrés no está cortando la calle, no. Va a estar cantando en el escenario. No me toques el rol ahora. Vamos a brindar el show con muchas expectativas, con canciones nuevas, con canciones de nosotros, con un nuevo formato de full banda. Vas con la banda, eso es lo bueno. Vamos con la banda completa. Si hay gente que no conoce la banda, esta es la oportunidad. Sí. Porque tiene una banda de lujo que es súper rompo, impresionante. ¿Sabés cuál es el secreto de todo? Que mis colegas siempre lo dicen. Vos te tenés que divertir. Vos te tenés que divertir así toques el triángulo, que es tan importante. O sea, si vos te divertís la gente... Yo puedo tocar el triángulo, me podés meter en la banda y me voy a tocar el triángulo. Hay momentos especiales para el triángulo, es cierto, es cierto. Cada ser arriba del escenario tiene que ser feliz porque es el momento de cada uno. Es un instante nomás que por ahí vos decís, ya me bajé del escenario y tenías tanto que decir. Pero bueno, tienen que ser conscientes de que son momentos y hay que apreciarlo, amarlo. La gente nos va a ver, nos va a escuchar, va a consumir nuestro producto, nuestra música. Así que están todos invitados este viernes. El sábado... Bueno, repetimos, tenemos. Pará. El modo avión. Está re loco, ¿no? Está re loco. Todo este fin de semana largo estás trabajando en serio. Sí. Para vos es on fire, full, 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 largo, en serio. Ahora, desde hace como una semana y media que venimos así. Entramos a trabajar a las 7 de la mañana y salimos a las 10 de la noche. Es muy sacrificada la gente, por ahí no lo sabe, lo que es la vida del artista, en serio. Recién hablábamos y vos me decías, llevo a mi casa después a las 11, 12, quiero llegar a ver a mi hijo, quiero llegar a comer. Y a mi familia. Y llega uno fusiladísimo. Es como, y es real, es uno piensa que no, que así. Y gracias a Dios. Y sin embargo lo dan todo, porque yo te he visto, te he visto en shows privados, yo te he visto arriba del escenario. Compartir después con vos en lo personal y seguís siendo este personaje sonriente, simpático, buena onda, pero el detrás hay mucho también. Sí, hay muchísimo. Yo soy un convencido de que si tenés las personas adecuadas al lado tuyo, apoyando los sueños, porque son sueños de muchos chicos, no es solamente mi sueño, que estamos trabajando para eso. Si tenés la persona ideal, que te apoya, que te banca, respetala, no es fácil, no es fácil porque por ahí me encuentro con situaciones en donde quisiera que fuera distinto, pero bueno, son las consecuencias de todo esto, de la parte artística, de ser, de querer. Muchos artistas seguramente se van a sentir identificados, pero la mayor parte del tiempo nos sentimos tan egoístas los artistas, porque peleamos por nuestras cosas y es doloroso. Entonces aprendemos a poder rescatar el poco momento que tenés con tu familia, con tus amigos y valorarlo de tal manera porque vos sabés que te toca ser el mismo egoísta, artista que está, que pelea por sus sueños. Y suena mal o suena bien, es lo que uno elige. Por eso les digo que no es fácil ser artista. Pero bueno, la vida está hecha más en base al dolor que en felicidad, así que hay que estar contento de poder asimilar eso. Bueno, mirá, para cerrar. Vamos a escucharlo un poquito ahora, si te parece, porque tenemos muchas cosas para seguir hablando, pero lo queremos escuchar un poquito a él cantar, adelantándonos un poquito. ¿Qué nos vas a cantar? Algo de lo que... A tener este fin de semana. Prometí que no te iba a hacer llorar, porque siempre que vengo quedás bastante sensible. Pero bueno, hay una canción que he sacado hace bastante, que siempre la escuché y nunca me la aprendía, que se llama Piropo. Dice más o menos así. A ver. Lo más blanco que hay es la primera vez que vi nieve, lo más negro que hay es un carro fúnebre, cuando llueve. Si pudiera decirte, si pudiera decirte, lo más bello que evoco, usaría tu nombre si no te ofendes, por el piropo. Negra y blanca mi guitarra, blanca y negra la ciudad, de los negros el candombe, de los blancos viene el vals. La noche es de tu cintura, la luz de tu corazón, sin perder las esperanzas, te dedico a esta canción. Lo más lejos que hay es el fondo del mar, lo más cerca que hay es la panadería, y en el medio aquí estoy esperando. Lejana está tu mirada, cercano tu corazón, sin perder las esperanzas, te dedico a esta canción. Te dedico a esta canción. Hermoso, amigo. Me encanta. Muy bien. Muchas gracias. Siempre me digo que es un deleite para mis oídos cuando te escucho siempre. Muchas gracias. Y la gente, te juro, la gente, yo cuando te he visto, estoy siempre, por suerte, en las primeras filas, la gente hace este silencio así y abre los ojos grandes y creo que a la vez abre la mente y el corazón porque lográs eso. Siempre tu voz y tus letras hacen que penetres en lo profundo de las personas. Oh, qué lindo lo que me decís. Y te lo digo porque lo he escuchado a la gente decir y se emociona, y no soy la única que por ahí está sensible y llora porque te escucha. Pero hay mucha gente eso y tenés un buen público de eso que admira eso de vos. Oh, muchas gracias. Bueno, siempre cuento lo mismo. Decidí esta carrera de artista, esta carrera de solista, de músico, cantante, porque me hizo una pregunta un hombre una vez y me dijo, ¿por qué cantás, pibe? Yo le dije, yo canto porque quiero que la gente se transforme, no quiero entretener. Y tenía como 14 años. Y desde ahí como que decidí ese camino de elegir las canciones, de saber por qué la hizo, de qué se trata y por ahí. Si no puedo acudir a esa información, trato de desmenuzar toda la canción para saber a dónde me lleva, a qué me atrapa. Vos protagonistas, es como los actores, ¿viste? Se meten adentro, sí. Me adueño de la obra. Mirá, Andrés, termina como de contarnos dónde vas a estar este fin de semana porque sé que tenés desde el viernes, nos dijiste, sí. Tenemos evento de la policía. De la policía, vamos a estar ahí en el Teatro del Bicentenario con toda la policía de San Juan. Luego estamos en la fiesta nacional de Santa Lucía. Cero, cero horas, están invitados. Al otro día empieza también muy temprano el día en la sede del Club Jibadavia. Ese es tu evento, el evento de Peña de Andrés Cantos que se hizo tan conocido en las redes. Ese evento lo encaramos porque tenemos una frase que es muy sincera con nosotros mismos, nomás que los sueños se trabajan. Y estamos laburando muchísimo porque ahora en enero tenemos que viajar a la provincia de Córdoba, al Precostín. Eso tenía que contar. Contento, contento porque llevamos una canción propia. Creo que de a poquito vamos sumando puntos para poder llegar a lo cometido, a lo que queremos. Pero bueno, el evento de ahora del sábado se hace a las 22 horas en la sede del Club Jibadavia. ¿Dónde puede conseguir la gente las entradas? Está el número en el flyer. Está el numerito, si no ahora pueden anotar, 124-403-1396. En ese número les van a responder. Pueden ir teniendo, vamos a hacer las anticipadas hasta el día del evento, el día en la puerta van a estar comprando en taquilla. Sí, sí, en 2.000 pesos. Pero bueno, a la gente que no le pueda entregar la entrada que es, ¿cómo se dice? La empresa. Impresa. La entrada física. La entrada física, ¿va a ser por código? Sí, sí, porque queremos ver si hacemos el sorteo ahí para ver quién se lo gana, así que ya saben. Ah, y encima tenés, hay sorteos. Sí, hay sorpresas. Es muy bueno eso. Por eso está el numerito ahí. Ah, perfecto. Así que he contado hace rato que fui a venderle unas entradas a una familia grande con muchos integrantes y me compraban y medio que hacían caritas porque... Y le digo, véndame, cómpreme la mitad que yo le voy a llegar a la mitad. No. No sirvo por ahí, pero bueno, creo que... Por favor. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Que me es necesario, me es necesario que la gente llegue para que sepa que hay tremendos artistas en la provincia de San Juan que también me van a acompañar ahora. Ay, menciónalos, ¿quiénes son? Va a estar Nano Rodríguez, va a estar Elía Jácamo. Ay, Elías, te mandamos un beso grande. A tratar de indagar no solamente por los folclóricos, sino que también con el proyecto que llevamos. Eso te iba a preguntar, es como un varieté. Sí, sí, para que la gente se vaya como... Va a estar muy bueno. Va a estar, bueno, vamos a estar nosotros, va a estar Aventurero Folk del departamento de Uyum, representante del departamento de Uyum, los chicos. Y va a estar también Ayaigo, que Ayaigo está conformado por el dúo Díaz Heredia, Abelino Cantos, Pascual. Así que va a estar buenísimo, buenísimo. Ellos llevan música netamente culiana. Está buenísimo. Para que la gente tenga... Una llegada también distinta. Sí, sí, un popullí de canciones. La cita es a las 22 horas en la sede del Club Ciudadavia. Muy bien, a las 22. La locución de Juan José Caballén. Bien. Un amigazo de la vida. Así que los espero. Espero que puedan llegar y compartir este sueño. Estamos trabajando para ustedes, para crear más contenido, para que nuestro querido San Juan pueda hacer como una palla, como así digo, una palla para que pueda realizar en muchas provincias más y que tenga ese fruto que nosotros, los sanjuaninos, andamos buscando. Bueno, Andrés, ¿te parece que nos despidamos con una canción? Sí, obvio. Nos vamos a la pausa con otra canción. Obvio que sí. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por el espacio. Siempre lo digo. Me siento como en casa. Eso es bueno. Lejos del ayer y en la distancia Me encontré con vos En el recuerdo Tu boca me nombró Como aquel día Al decir mi nombre No te quiero No pudo ser mío No tu perfume Ni el castaño oleaje De tu pelo Ni pude guardar adentro tuyo Todas las gaviotas de mi cuerpo Un viento entre los dos Puso silencio Y me dejé llevar Por este vendaval Hacia otro cielo Pensé en no verte más Y hoy te vuelvo a encontrar En el recuerdo No pudo ser mío tu perfume Ni el castaño oleaje Ni el castaño oleaje De tu pelo Ni pude guardar adentro tuyo Todas las gaviotas de mi cuerpo Maldije tu nombre por prohibido Me prohibí nombrarte Hasta en mis sueños Maldije tu nombre por prohibido Me prohibí nombrarte Hasta en mis sueños Un viento entre los dos Puso silencio Y me dejé llevar Por este vendaval Hacia otro cielo Pensé en no verte más Y hoy te vuelvo a encontrar En el recuerdo Maldije tu nombre por prohibido